Música Les presento este hermoso programa Compartiendo la Visión El próximo martes a las 8 de la noche Acompáñenos Juntos con Janelle Baez Y nuestro invitado especial Artista plástico Muy reconocido mundialmente Héctor Prado Hola mis queridos hermanos, los quiero invitar A que vengan a este programa maravilloso Que va a tener muchas sorpresas Voy a contar un poquito secretos Detrás del arte, así que no se lo pierdan Bueno ya lo saben Muchas sorpresas por venir Si les gusta el arte no dejen de ver este programa Muchas gracias Música